Bueno, estamos en Mario Bravo, 1965, donde funciona parte de lo que es la empresa Gael. Estamos con Jorge Villalba, uno de los delegados de los trabajadores que han sido despedidos. Y contanos, hoy 28 de septiembre, cómo es la situación. Vemos que hay una olla popular, pero la pregunta es si hubo alguna solución o hay alguna perspectiva buena para ustedes. No, en sí ya llegamos a un punto drástico, digamos, porque esto ya viene hace un mes atrás, quedamos en la calle, se encuentra trabajador en sí y no tenemos ninguna respuesta en ningún lado y cada vez se está poniendo peor, peor para nosotros, los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores de 45 años de antigüedad, 35, 25, bueno, yo 11. ¿No hubo ninguna propuesta de un retiro voluntario o algo de eso? No, para nada, para nada. Nosotros venimos exigiendo que nos vuelvan nuestra fuente de trabajo, con lo cual él aduce que nosotros boicoteamos nuestra fuente de trabajo, pero no, para nada. No hubo ninguna clase de propuesta y aparentemente no la va a haber, porque como es este hombre, como siempre se manejó. ¿Y cuál sería el supuesto boicot de ustedes que él aduce? No, fue algo que rearmó él, no nos pagó la guinanda en tiempo y forma. Nosotros lo volcamos al sindicato del calzado de Uticra y el sindicato lo volcó al Ministerio de Trabajo de Avellaneda. Hubo unos días de inactividad de trabajo, se hizo una conciliación obligatoria. En la conciliación obligatoria este hombre conformó una cuartada, donde sacaba fotos a la hora de la comida, del 2015 hasta hoy día, nosotros llevamos a ser 300, o sea, más de 300 trabajadores. Los últimos 50 somos los que estamos presentes. Bueno, él al sacar fotos a la hora de la comida, sacaba fotos a las máquinas donde antes estaban esos compañeros que ya quedaron desempleados, estamos hablando más de 300 trabajadores. Rearmó algo, nos despide, apenas termina la conciliación obligatoria y deduce que nosotros fuimos, boicoteamos una empresa que no queríamos trabajar y él tenía imágenes y videos, sin embargo es algo totalmente falso porque era cuando estábamos a la hora de la comida. Bueno, aparte, por más que él sea el empleador, tengo entendido que él no puede filmar si no hay un consentimiento de parte de ustedes. ¿Él tuvo algún tipo de consentimiento, algún trabajador que haya estado de acuerdo con esa maniobra? No, para nada, todo lo que hacía era de atrevimiento de SIA. Sí. Era normal, era normal de lo que el tipo... Y hasta de dudosa legalidad. Tal cual. Y esto que él presentó, el ministerio se lo permitió presentar, no hizo ninguna observación de la conducta que tuvo como empresario, porque parece más una persecución, ¿no? Sí, en sí, el ministerio lo que vio que es toda una farsa, pero más de ahí no llegó. Después como mucho ellos dijeron que iban a multar y bueno, que mucho más no se podía hacer, lo mismo el sindicato que hizo todo lo que se podía dentro del marco legal y que más no podía hacer. Y bueno, hoy el sindicato con los que nos está apoyando es con un poco de alimento, con algo, porque mayormente la mayoría de las cosas también están aportando los vecinos. Y Maxi Álvarez, que es el responsable de la delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Navellaneda, ¿se presentó alguna vez acá en el lugar para hablar con ustedes, contarles en qué situación está y qué iba a hacer el ministerio? No, para nada, para nada, en ningún momento. Sí, siempre estuvo presente en todas las audiencias donde no se presentó nunca el dueño. Y sí, ahí estuvo presente. O sea que a las audiencias no concurrieron y tampoco, por lo que hablábamos antes, la patronal de la fábrica incumplió con lo que es la conciliación obligatoria. Sí, tal cual, igual. La última vez lo dieron a conciliación obligatoria cuando fue el 23 del mes pasado, cuando nosotros nos acercamos a nuestros puestos de trabajo, digamos, y nos pusieron un cartel sin actividad y de ahí en adelante hasta hoy día pusieron consiliación obligatoria pero igual nos dejaron entrar a nuestro puesto de trabajo. O sea que en la mentalidad que tiene esta persona ver que ustedes están reclamando y ver que ustedes no lloran, para él es como que está todo bien. O sea, no importa si no cobran, no importa si no les alcanza para comer, si él no los ve arrastrándose, para él parecería que estuviera todo bien. Sí, sí, sí. Él a la mañana incluso pasa a la mañana y nos saluda y todo. Porque nosotros estamos haciendo un acampo pasivo que posiblemente ya sea de día y de noche pero por el momento está haciendo de 6 de la mañana a en definitivo 7 de la tarde, 4 de la tarde, 8, no tenemos un horario fijo. Y él pasa como si nada, nosotros igual no, como somos trabajadores simplemente, no somos agresores ni nada por el estilo, él se da el gusto de saludarnos y todo. ¿Y la fábrica los tenía todos bien registrados o hay alguna irregularidad en los trabajadores? Regularidades hubieron cuando empezaron a trabajar. Mayormente tenemos muchos compañeros que tuvieron 2, 3 años de trabajo en negro y después sí comenzaron a trabajar en negro. Yo cuando ingresé tuve un mes nomás en negro. Pero es como una metodología que él tenía, contrataron. Sí, está claro, recuerdo. Y respecto al municipio, ¿hubo alguna intervención? ¿Alguien se acercó para controlar, solidarizarse? Sí, sí, hubo. Sí, sí, están presentes en este momento y no están dando una gran mano. Una inyección, más que nada, de aliento porque ya cuando vimos que las autoridades competentes no pueden hacer nada contra este tipo, ellos con su experiencia nos dieron un poco de aliento y acá estamos. Bueno, eso es bueno. Por lo menos no los han dejado solos del todo y de alguna manera, aunque no es el ámbito por ahí para interceder en lo que corresponde en la cuestión laboral, en la cuestión social, ustedes se sienten apoyados en este momento. Tal cual. Bueno, esperemos que la gente del ministerio aplique las multas, que haga las intimaciones que corresponden por ley. Tengo. Y esperemos que ya que estamos con un gobierno nacional que reclama de cada uno tiene que hacer lo que corresponde y ellos dicen que están haciendo lo que hay que hacer, que intimen al dueño de la fábrica, que cumpla. De la parte humana, desde nuestro medio, instamos a que se pongan en el lugar de ustedes. Estamos próximos a las fiestas y la verdad que debe ser angustiante para las familias que dependen de este trabajo saber que faltando casi dos meses, posiblemente para la mesa falten cosas, pero lo que más va a faltar y más intranquilidad les debe provocar es el hecho de saber que no hay una continuidad laboral. Sí, de acuerdo. Así es. Es verdad. Nuestro ex patrón, el señor José López de Aere, es lo que está provocando estas cosas, ¿no? Que llegamos a nuestros hogares y ya nuestras mujeres, hijos, porque vean que nuestra cara se nos está cayendo a pedazos porque no estamos encontrando soluciones y la única solución que encontramos es la lucha. Concentrarnos y seguir adelante y creyendo que con el apoyo de los medios y bueno, del municipio y de compañeros que conocen de esto nos están ayudando a esa inyección que nosotros necesitamos en este momento, más allá de un pensamiento positivo, un abrazo y lo que sea, todo nos sirve. Bueno, te agradecemos la nota y esperemos que haya por lo menos un principio de solución. Por ahí no la solución completa, pero sí algo que pueda mejorar la situación de todos y, bueno, apelar al entendimiento de esta persona. Imagino que habrá, en estos tiempos, habrá podido ahorrar como para poder darles una mano y no dejarlos así en la calle. Agradecemos mucho. Yo también.